La juez II del Distrito de Trabajo de Managua, Suahil Margarita Espinosa Martínez, se presentó en las instalaciones del diario La Prensa para realizar una inspección solicitada por Hugo Holman Chamorro, exgerente general y accionista de ese grupo empresarial, quien interpuso una demanda laboral contra el medio de sus familiares, la cual supera los 2.038.900 dólares, supuestamente por daños morales. El periódico informó sobre la salida de Holman de la directiva el 19 de diciembre de 2019. Jaime Chamorro, director de La Prensa, manifestó a Artículo 66 que Holman reclama al diario una cantidad desconocida, por supuesto daños morales al haber sido despedido del medio escrito. Sin embargo, Chamorro Cardenal le recordó a la parte acusadora que dejó sin trabajo a decenas de colaboradores. La directiva del periódico comunicó que desconocen los detalles de lo que el demandante pretende y que sus abogados están encargándose de llevar la demanda para preparar la defensa. Ahora queda pendiente la audiencia de conciliación, la que se regresará el 23 de octubre de 2020. No, no, no conozco la demanda, no la aprobó de él. Por nada, porque el abogado quería que yo fuera, yo no puedo ir porque estoy en el centro. ¿Cuál es el monto por el que don Hugo está demandando al diario de la prensa? Te dije que no sabemos la demanda, que está demandado todavía. ¿Ustedes le deben o no se le debe nada a don Hugo? No, no se le debe nada. Los propietarios del grupo Editorial La Prensa impidieron la cobertura periodística a los medios de comunicación independientes durante la inspección judicial. No, no, periodistas no, periodistas no. Periodistas no, sí. El próximo viernes, 16 de octubre, la aplanadora de diputados orteguistas podrían aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros, con la cual pretenden controlar el financiamiento a organizaciones opositoras, medios de comunicación y hasta a la Iglesia Católica. La Comisión de Producción y Economía presentó este miércoles el dictamen favorable a la iniciativa. Sin embargo, se tendrá que esperar el dictamen de minoría que demandó el legislador Walter Espinosa, con el cual busca que se aplace esa aprobación o elimine el anteproyecto, lo cual es misión imposible tomando en cuenta que la Asamblea Nacional está controlada por legisladores afines al régimen. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, encabezará la delegación de ese país en la próxima Asamblea General Virtual, que celebrará la Organización de Estados Americanos el 20 y 21 de octubre. El representante del gobierno de Donald Trump prometió enfrentar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pompeo ha señalado en reiteradas ocasiones las constantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega. ha prometido sanciones contra la Administración de Nicaragua y exige que se garanticen elecciones libres, transparentes y observadas para 2021. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.